Soy David Vega, vengo de España a hacer mi espectáculo La Pompa Imposible, y bueno, todo esto pertenece a la compañía de teatro a la cual soy yo el director de Babel Factory. Muy divertido, muy espectacular, con pompas gigantescas, con fuego, con helio, con vapor de agua. Pues yo empecé como músico, yo toco el piano, entonces me contrataron en varias compañías de teatro, e intentamos hacer un teatro que fuera diferente, varios de esos miembros, y al final encontramos las pompas de jabón en un programa de televisión para ver si podíamos partir un recorrino. Y bueno, pues yo la verdad que no me había ocupado de eso, pero ya que me lo dijeron me puso a investigar, y encontré que la cadena de pompas pues la tenía al alcance, con una buena técnica, con una buena mezcla de jabón, no haya hecho nada en el mundo, yo prefiero hacer las cosas bonitas, bellas y divertidas. Gracias. 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 Gracias.